Bueno, hoy vamos a mostrar como cargar un cartucho, básicamente el procedimiento es lo mismo para cualquiera de las cámaras de Polaroid. ¿Cómo cargar un cartucho? En este caso es un cartucho Spectra, yo voy a usar un blanco y negro con marco negro, voy a usar una Minolta Instant Pro, es lo mismo que la Spectra de Polaroid. Y una recomendación es con el tema del guardado de cartucho, el cartucho tiene la fecha de fabricación en uno de los laterales y tranquilamente puede estar guardado, es lo que recomienda el Coase of the Project, un año. Yo he usado cartuchos con más de un año de antigüedad, no justamente impuesto el Project y funciona, pero bueno, lo que recomiendan eso es un año. El tema del guardado, muchos lo guardan en heladera para que se mantenga, para que no se seque los químicos. La recomendación es una vez sacado la heladera, dejarlo que agarre temperatura ambiente y recién ahí cargar el cartucho. Si no puede llegar que tenga algún defecto en la foto, condense un poco de humedad y salga con alguna mancha. Yo lo guardo en un lugar oscuro y seco, lejos de intenso calor o de la luz directa del sol. Bueno, vamos a abrir el cartucho, lo vamos a cargar y básicamente, si bien es un Spectra, básicamente el procedimiento es igual para todos los cartuchos, para todas las cámaras. No sé si se ve acá la fecha de fabricación, julio del 2014. Y bueno, vamos a proceder abriendo el cartucho. Todos los cartuchos vienen protegidos adentro con una lámina. Otra cosa al momento de sacar las fotos es tener cuidado de dos cosas, del frío y de la luz directa del sol. Está igual en las instrucciones. Cuando uno saca la foto, tratar de que no le dé la luz directa y si hace mucho frío, tratar de ponerla de algún lugar más o menos cálido. Se lo puede poner en el bolsillo de la camisa. O uno guarda la caja, saca la foto y la guarda en la caja. Tarda aproximadamente en los color, media hora, 40 minutos. Y los blanco y negro en 10 minutos está totalmente revelado. Lo bueno que tienen algunas Spectra es que cuando uno saca la foto, si mantiene apretado el botón del disparador, no eyecta la fotografía. Lo que puede usarse para hacer dobles posiciones, pero para lo que sirve más que nada es que uno no aprieta el botón, no suelta el botón, no sale la foto. Entonces uno tiene tiempo de ubicarse, soltar el botón y depositar la foto donde la va a guardar por esos 10 minutos o 40 minutos en el caso del color. Bueno, acá está mi cartucho Spectra. De acá, del lateral. Abro mi Spectra y del costado acá tengo el compartimiento que va a abrir donde va cargado el cartucho. El cartucho se introduce acá. Ya vamos a mostrar cómo. Lo primero que va a hacer es, una vez que cierre la tapa, va a eyectar un cartón protector y ya va a quedar lista para sacar fotos. Antiguamente Polaroid traía 10 fotos, hoy la gente dedicó a este project son 8 fotos. En este caso son 8 fotos las guineras. El cartucho Spectra. Siempre le tenemos que corroborar que estén limpios los rodillos y que giren, ¿no? Cada vez que usamos nuestras 8 películas, nuestras 8 fotos, con un algodoncito o alguna gasa con un poco de alcohol, podemos pasar en los rodillos para que no quede ningún químico ni abrino a nuestros rodillos. Siempre nuestros rodillos tienen que estar bien y libres de óxido. Bueno, vamos a proceder a cargar el cartucho. Como dijimos, con el cartón protector para arriba y el protector de la batería hacia abajo. No le saquen esta lengüeta porque nos va a servir después para extraer el cartucho. Colocamos el cartucho y cuando llegue hasta el final, tal vez debamos hacer una pequeña presión, una leve presión, para que introduzca bien el cartucho. Una vez que des, colocamos el cartucho y cerramos la corda, va a expulsar la tapa protectora y nos va a quedar lista la cámara para sacar fotos. Ahí llego hasta el fondo y voy a proceder a cerrar la corda. Y nuestra cámara lista para ser usada. Bueno, básicamente el procedimiento es en todas las cámaras Polaroid el mismo y va a suceder lo mismo. Ahora mi cámara, esta es una Minolta Pro, tiene un visor que no tiene las otras expectra, que bueno, me va a indicar cuántas fotos tengo para sacar, si tengo el flash activado, si tengo sonido, si tengo el autofoco activado, si puedo poner o sacar el flash, puedo poner un timer y tiene una opción para doble exposición también. En este caso me marca 10 fotos porque originalmente los cartuchos venían de 10 fotos, pero bueno, ahora son muchos. Bueno, básicamente así es la carga de la expectra o cualquier cámara de Polaroid y bueno, espero que sirva de ayuda. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!